¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que amamos! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la que me vas, a los hombres que amaré! Gracias.